Grupo 6, Hijo del Sol María, ¿tú sabías que antes de que llegaran los españoles a Canarias aquí se hablaba Tamás? Sí tía, lo leí el otro día en un libro que se llama Hijo del Sol Pertenece a la trilogía que se llama Sangre, que escribió Carlos González Sosa De la editorial B, Bilenio, creo que se llamaba No me digas, pero si yo también, ¿por qué libro va? Por el tercero, este Hijo del Sol se llama En ese en el que van de Alonso Fernández de Lugo, Salta, de Gran Canaria a Tenerife Sí, claro, espérate, porque no te he dicho de los personajes que a lo mejor no te acuerdas Tenemos a Bencomo, que era un Mensei, Alonso Fernández de Lugo Y San Miguel de la Palma, que fue el conquistador de la Palma Claro, vale, y por eso le cambiaron el nombre de Benahorae a La Palma, ¿no? Exacto Claro, es que entonces lo que querían aquí en Canarias era Pasar de una isla a otra para conquistar todas las islas Pero nosotros no se lo pusimos fácil a los españoles Claro que no ¿Sabes qué opino yo de esto? Que todo el mundo debería leerse este libro Sí, la verdad es que tiene una rigurosidad histórica maravillosa Y te explica la conquista de Canarias Incluyendo algunos apuntes culturales que todavía se mantienen en las islas Como por ejemplo el Salto del Pastor Y cómo se utilizaba el mar de nubes para regar las cosechas y el ganado Me parece perfecto, todo el mundo debería conocer eso Sí, la verdad es que sí Ah, y espérate, y Carlos González Sosa, que es maravilloso Es un escritor súper bueno porque te hace la lectura muy amena Exacto Entonces, ¿qué crees que deberíamos concluir con esto? Nada, que se debería presentar a todos los públicos en Canarias Exacto Noelia y yo María lo recomendamos para todos ustedes Y esperemos que pongan su opinión abajo en los comentarios Gracias 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 Gracias